El Open Day es una experiencia increíble para que ustedes puedan vivirla y están cerca de las marcas profesionales en México. Es importante que los chicos conozcan todos los productos que manejamos, la calidad de los equipos que manejamos, para que en un futuro cuando estén ya en el mercado profesional, conozcan las mejores herramientas. Es muy importante que participen en este tipo de eventos que hacemos los proveedores con ustedes aquí en la escuela, porque básicamente es contestar todas sus inquietudes. Me parece que hay gente afuera que es muy capaz y que tiene mucho talento, y que justo estas pequeñas oportunidades los hacen crecer mucho.